¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿qué opinión tiene? Después de ver lo que está haciendo el Gobierno, ¿es razonable que hoy Pablo Casado esta mañana en el Congreso dijera, ya basta, les he dado mi apoyo, pero ya nunca más mientras sigan actuando de esta manera, ¿les retiro mi apoyo a una nueva prórroga? Bueno, es que la cantidad de salvajadas que están haciendo, pues ya, yo creo que hace ya irreversible el camino del apoyo del Partido Popular. Bueno, lo hace reversible, porque el Partido Popular, yo creo que a partir de la próxima votación, pues va a votar obviamente que no, ¿no? Porque el señor Sánchez está haciendo no un uso, sino un abuso del estado de alarma. Lo que está haciendo es restringir libertades y derechos fundamentales sin trote ni moche, a trote ni moche, y sin ton ni son, y eso es algo que no, que excede lo que es una figura constitucional tan excepcional como es el estado de alarma. Don Eduardo, ¿a qué cree usted que está jugando Inés Arrimadas, que parece tan solicita últimamente con Pedro Sánchez? Bueno, yo lo que creo es que ve que su partido se va por el desagüe y lo que está intentando es irse a la vera del señor Sánchez a ver si le cae algo tan sencillo como eso, porque si no, no entiendo esos virajes, ese acercamiento a un personaje tan nauseabundo en términos morales como Pedro Sánchez, a un tipo tan mentiroso, a un tipo tan incompetente, a un tipo que ha provocado, ha disparado exponencialmente el número de muertos y de enfermos y de contagiados en este país, pues por haber mantenido el 8 de marzo, a una persona que está haciendo tantas salvajadas en economía, a una persona que está persiguiendo las redes sociales a los desafectos al gobierno, no lo digo yo, lo dijo el general de la Guardia Civil de Santiago, a una persona que ha anulado el portal de la transparencia para todo lo que tiene que ver con el COVID, a una persona que está permitiendo o está colaborando en las corruptelas que está habiendo en el Ministerio de Sanidad, en fin, una persona con esos hitos durante esta pandemia, durante estos dos últimos meses, pues hombre, sí requería del apoyo de la oposición, del apoyo responsable en los primeros momentos para atajar el número de contagios y por consiguiente de muertos, pero en estos momentos eso ya quedó en el pasado y ahora pues lo que no hay que hacer es avalar las tropelías de Pedro Sánchez y ese comportamiento autocrático que le equipara más a Erdogan o a Putin o tal vez a a Maduro que a un dirigente democrático y constitucional europeo. Estos días está arreciando la campaña que el PSOE ha desatado de manera furibunda contra Isabel Díaz Ayuso que ha gestionado muy bien en la Comunidad de Madrid y nos preguntábamos a qué vienen esos ataques tan tan furibundos. Claro, y hoy hemos encontrado la respuesta en su periódico, don Eduardo, resulta que la encuesta que publica hoy OK Diario viene a demostrar que si hubiera elecciones en este momento el PP ganaría las elecciones en Madrid convirtiéndose en la primera fuerza rebasando al Partido Socialista colocándose de 30 a 40 escaños y parece ser que el PSOE está muy preocupado por encontrarse ahí anclado y de ahí los ataques. Bueno, el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas ese año pasado tuvo 37 escaños el Partido Popular tuvo 30 y ahora tendría 40 el Partido Popular en lugar de los 30 que tuvo hace un año y rebasaría claramente al Partido Socialista y es más la derecha tanto ciudadanos bueno, aunque ahora no se sabe muy bien qué es el Partido Popular y Vox tendrían muchos bastantes más escaños de los que tuvieron en las pasadas elecciones autonómicas tendrían pues tres o cuatro escaños más que en las últimas elecciones autonómicas y estarían bastante por encima de la mayoría absoluta por tanto la continuidad de la señora Ayuso yo creo que estaría garantizada y eso desde luego es la gran explicación al porqué de esos ataques furibundos que empezaron al inicio de la pandemia para intentar acallar las responsabilidades del señor Iglesias del señor Sánchez en esa bomba biológica que fue el 8M ellos pusieron de parapeto a la señora Ayuso y bueno pues al final parecía que la señora Ayuso en su célebre apartamento de la cadena de hoteles de Enrique Salasola había cocinado y confeccionado ella el virus del COVID por tanto en fin parece yo cuando oigo a los socialistas cuando veo determinados medios de comunicación cuando los leo cuando los escucho pues uno diría que la culpable de la pandemia no a nivel nacional sino a nivel mundial es Isabel Díaz Ayuso porque en fin la campaña no tiene precedentes y no tiene parangón si la verdad es que no es una cuestión de política local en este momento centra la política nacional tal como hemos podido ver esta misma mañana en el Congreso de los Diputados cuando Cayetana Álvarez de Toledo lo exponía de esta manera y al propio PSOE que lidera una campaña obscena contra Madrid el partido de los falsos test chinos de las mascarillas inútiles de los sanitarios inepi de los comités opacos de los expertos imaginarios de las mentiras a la CNN y a los españoles de los muertos mal contados el partido de su letal imprevisión debería ser más humilde incluso decir gracias Ayuso gracias Madrid viendo que el debate en el Congreso va por esos derroteros da la impresión de que el gobierno está acorralado contra la realidad de sus propios errores y tiene que empezar a sacar cortinas de humo para defenderse bueno la cortina de humo pero ya le digo es que fue desde el inicio de la crisis yo recuerdo en todas las tertulias a las que iba las personas de izquierda que van con argumentario de partido pues todas te sacaban Ayuso en todas las tertulias pero habría que preguntarse lo ha dicho la señora Álva de Toledo pues por las corrupteras del Ministerio de Sanidad se han adjudicado cerca de mil millones de euros y todos ellos en condiciones absolutamente escandalosas hay 14 empresas con dirección desconocida así figuraba en el BOE a las cuales se le han adjudicado varios cientos de millones de euros hay otra empresa a la que se le dio contratos que está radicada en Hong Kong que fue fundada hace un año por un chino que se licenció hace cuatro años o cinco porque tiene 29 en fin son cosas absolutamente escandalosas hay otra empresa la famosa Interpharma de Santa Coloma de Gramanet esa empresa pues no es especialista ni en mascarilla ni en test y es una empresa especialista en cremas para la cara en cremas para la celulitis en geles íntimos en vigorizantes sexuales pues desde luego no en test se le encargaron 18 millones de euros y resultó que todos los test eran más falsos que Judas vamos eran test chinos pero de verdad de los fake de verdad y de los de todo a 100 por tanto eso es lo que habría que investigar a mí me llama poderosamente la atención que la fiscalía no haya abierto una investigación de oficio pero me llama más poderosamente la atención que ni el Partido Popular ni Vox a Ciudadanos no lo cuento porque está más cerca de Moncloa que de la ética democrática en estos momentos pero me extraña que no se hayan ido al jugador de guardia a interponer la correspondiente denuncia porque los hechos en fin son corruptelas tan evidentes tan groseras tan obscenas que eso requiere de denuncias judiciales inmediatas y no sé a qué está esperando ya digo ni el Partido Popular ni Vox no sé qué estarán haciendo pues ellos sabrán a qué están esperando don Eduardo Inda seguiremos en contacto director de Oqueidiario muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables muchas gracias don Javier un saludo